Quería referirme a la precandidatura que llevaba en el Centro Democrático y este es mi comunicado. El presidente Uribe es promotor de nuevos liderazgos que transformarán la política y la forma de gobernar. La crisis económica e institucional que sacuda a la República requiere mano enérgica y firme contra la corrupción y los violentos y el corazón generoso y grande para derrotar la pobreza, impulsar el sector privado y promover mayor equidad. El país necesita una revolución política que encarna hoy, inequívocamente, el Centro Democrático. Tengo la certeza que cualquiera de nuestros precandidatos representará muy bien los portulados del partido que gobernarán a Colombia a partir del 2018. Seguiré trabajando con convicción para que seamos además la bancada mayoritaria en el Congreso. Este ha sido un año maravilloso en mi vida, por el mancimiento de mi pequeña hija Amapola, por haber compartido con el presidente Uribe los precandidatos y los compartidarios que nos acompañan y por haber tenido el enorme honor de ser precandidata presidencial del Centro Democrático. Me siento orgullosa de haber representado en esta contienda interna a la mujer con la doctora María del Rosario Guerra. Agradezco a mi partido su empeño en abrir dos nuevos espacios. Con el triunfo del Centro Democrático, confío en que avanzaremos en la consolidación de una agenda en beneficio de la mujer colombiana. Recorrí varios departamentos de Colombia con Amapola en mis brazos. Conversé con la ciudadanía para avanzar en el conocimiento de los problemas que nos aquejan y, sobre todo, ahondar en la discusión en torno a las soluciones. Ha sido una oportunidad de crecimiento. Aprendí y profundicé en lo que más me importa, el bienestar de Colombia. Sé que muchos de mis aportes, construidos con la ciudadanía, serán materializados por el próximo gobierno, el de la coalición del NO. En lo personal, me siento afortunada de contar con la amistad de tantos colombianos y la confianza en mis capacidades. A todos ellos los invito a seguir trabajando, a rodear con generosidad al candidato que resulte seleccionado. Creo en Colombia y tengo la determinación de servirle desde cualquier instancia que la vida me otorgue y la ilusión de que la voluntad de los colombianos y la ayuda de Dios me permitan un día conducir los caminos de esta amada nación. Seguiré preparándome, estudiando, adquiriendo experiencia y profundizando mi contacto con la ciudadanía para que, si ese día llega, pueda ser una gran presidenta para Colombia y para los colombianos. Toda mi gratitud, todo mi entusiasmo, toda mi fe para Colombia, el centro democrático y toda su ciudadanía.